El día de hoy el epicentro de la información es el estado de Morelos. Se conmemoran 100 años del asesinato de Emiliano Zapata Salazar. El presidente López Obrador está en el estado de Morelos, va a encabezar ahí los actos conmemorativos, pero no será en Chinameca donde realmente ocurrieron los hechos, lo hará en Cuernavaca y la razón es que no hay condiciones para el presidente de la república para que asista a un evento que originalmente estaba planteado fuera en Chinameca. La razón es el distanciamiento ya muy claro que hay con un grupo de familiares del general Zapata, concretamente con su nieto Jorge Zapata, y con los integrantes del Frente de Pueblos de Defensa del Agua y de la Tierra, quienes se oponen a la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huesca y a la construcción de un gasoducto que hace falta en la zona. La expectativa de la información que se genere el día de hoy en Morelos es amplia. La razón es qué dirá, qué le responderá el presidente López Obrador, que en la conferencia de prensa de esta mañana le dedicó unos cuantos segundos en respuesta a lo que Jorge Zapata le dijo ayer en el sentido de que era incongruente y de que no cumplía su palabra. El presidente dijo tiene todo su derecho a decir y pensar lo que quiera. Pero el día de hoy en Chinameca se espera que haya un manifiesto en el que este grupo, este Frente de Defensa del Agua y de la Tierra le mande un mensaje al presidente López Obrador, no solamente en su oposición a la termoeléctrica, sino a otras obras que el gobierno federal pudiera implementar en otras partes del país. Hoy es un día importante, significativo para el gobierno de López Obrador y también para este sector de la sociedad civil que tiene una abierta confrontación con el presidente.